¿Qué se ha hecho? De que el día que la andaba buscando ya no la pude llegar pero yo tengo que encontrar y yo tengo que si no quiere que me explique y yo lo voy a ir a buscar Vamos a ver si no está viendo la Mariela o no, ya está pero quisiera que quisiera encontrarlo hoy para que me explicara por qué hizo eso conmigo. Llame! Hola! Por eso me sonaba el oído y me dice Están hablando el viernes Estoy chula, estaba llena ¿Qué hace con su pita? ¿Por aquí? Por aquí anda a ver si mira a José tal vez por aquí porque el día que salimos a buscarlo el día que fuimos más se salimos allá si es cierto el nombre pero José cuando está ahí en la choza por aquí por el cruce se viene por ahí ahí está ¿Por ahí no ha pasado usted? No, yo no ha pasado Ah pues ahí lo podemos hallar Entonces le vamos a buscar todavía siente algo de colorita? Sí, la verdad sí quiero que me explique eso Pues bueno, si quiere le voy a hacer barra ahí y quiere salir corriendo porque si se pone algo así agresivo pues le voy a ayudar todo un poco un poco un poco un poco miren, yo le voy a decir una cosa si lo llegamos a lograr receteselo Dele una trompada o cachetada pero que hasta le arda porque eso que hizo no estuvo bueno y yo no se preocupe y yo me lo voy a decir pero es que lo iba a encontrar porque ya dije que yo me lo voy a desquitar si es que es mucho lo que hizo Dele una buena trompada Dele una buena trompada así que hasta le arda el cachete porque no hombre o sea a ver que se cree que va a andar haciendo lo que quiera con usted y delante de quien sea pues en frente de todos se burlo de mi si pero hoy si ah pobrecito ya va a ver que el cachante le voy a dar de que me explique jaja para que sepa y no lo vuelva a hacer porque lo que se siente que lo freguen a uno así de esa forma pues que lo humillen más que todo porque con los bichos yo creo que demasiado que van a pensar los bichos de mi también que van a decir que usted es el títere de él también que puede hacer hacer lo que quiera con usted demuestre que usted es macho también que es mujer porque si es cierto que es mujer pero tampoco me voy a dejar de él ah no es que él piensa ay esa mujercita no me va a hacer nada mujercita jaja cuando saque pecho a ver como le vaya a ese pobrecito piensa que que lo llegue a encontrar pero no a mi risa me da de de verlo el que está confiado vamos a ver si oye no se fijó como se vino contento bien y chistando ay según él hizo un gran chistar para él sí pero se le habían encontrado y se le va a dar duro allí que va a hacer que van a repromper y van a andar haciendo ay ay cuando va a estar en contra seguro de mí mire cuando no está en la casa aquí pasa él pero como va a creer que yo me he burlado de usted en que momento diga ay en que momento solo que no tengo motivo para andar enojado porque la verdad este no se va a estar yo no me he trozo no me he trozo porque como quiere que yo esté contenta con usted fuese lo que me hizo pasar en frente de todos ahí espera que tengo en la mente que me olvida todo que le hice a mi hija parece carmelo ya que nadie ya no de nada se acuerda a lo último va a decir no le janta maría le dite porque es lo que le pasa aquí estoy defendiendo la yodos por eso le hice compañía porque no confío en usted si hasta usted mucho lo mire mas bien que se burló de todos porque todos preocupados por usted hasta de mi hasta de mi me vino la cara como le hacía quiero ver acuesten mi pechito como le hacía dígame tranquila ya no está solo de enojada por eso le alteran los dedos se le va a subir la desiluvina no se que es esto pero se le va a subir se le va a decir interesa se le anda pegando todo maría la controles yo como usted no me quiere enojar pero usted viene muy no ni yo jose pero mire yo estaba afligida imagínese ella como estaba que yo que soy su cuñada estaba afligida y ella pues con corazón en la mano y como quería que estuviera en ese momento ay que linda que hablea por mi pero eso ya pasó porque lastimadamente lo hicieron dar una buena cachitada para que aprendan está bueno 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 no no me gusta ser así pero esta vez si se lo merece y con esa carita de yo no fui si porque carita yo no fui no pero lo que me voy a hacer ay no que no se acuerda no le esté tocando no le esté manoseando si ella no quiere usted no lo va a hacer no ya le dije si se vuelve a acercar no la estoy hurgando no la estoy hurgando yo no quiero pegarle es que yo no quiero que me pegue y entonces por qué está enseñando quiero que me pegue pero un par de besitos ricos ay si espérese es que yo como le digo me me este hice eso porque tanto tiempo yo no puedo estar en sus brazos y quería estar en sus brazos espérame deja por mi muchachito de esa forma quería estar en mi trance mire Mariela y todavía en mi cara se ríen como quiere que no me se crea que nada si yo me ejercía en los brazos de ella a lo último me sentía yo ah si Carmelo piedra a lo último me sentía yo en sus brazos él no sabe con que hice por mi amor todavía le está preguntando tranquila no se alteren mire como entiende no me voy a tranquilizar porque pues ah usted piensa que es contenta me tiene mire Mariela como le hace a su espalda no yo no yo controlando la zona yo la estoy controlando José yo al ver que usted quiera yo papito no sabe lo que pasara y por qué por mi amor pero cuando me desmayé ay yo quiero ser bobito o sea hoy no no soy el bobito mirele la cara mirele la cara cuando me desmayé me acaricio tanto pude sentir su amor porque aún me ama Diana y no lo niegue pero lo que yo quiero es el divorcio pero como no se lo voy a dar porque ahorita no firme yo bueno como me desmayé va eso ay me desmayé ay que bonito es un desmayo eso me acuerde eso me acuerde el día pasado me agarrotea mariela controlese si fueran las cosas cierto ah controles hombre controlese va pues calmados 8 no me la este tocando no me la este manoseando no me la este manoseando por qué pues tranquilice su carro porque hay es que ya estuvo ya ya no se me acerque no hombre mire si lo que hice porque tengo mis razones por eso mire yo ya le dije que no la este va de tocar si ella no quiere deja estala tocando no si no la déjela pues no la voy a tocar mariela ella no quiere ella no quiere ni yo quiero no ni yo quiero mira esta el charral vaya a ver la va a alfinar ahí en la piña que quiere pues en sus ojitos veo tanto amor para mí no lo puede explicar ay ya viene con otra mentira más la labia mmm eso esperece endulzar la piel el ligerito esperece que yo ando algo no estoy hablando en serio estoy hablando en serio estoy hablando en serio bien que ella está hablando ah bien estoy estoy hablando en serio ay tesis que está hablando en serio si esperece que te ando algo no es que tengo un animal esperece esperece ay chulo guiando chulo le estoy hablando en serio a serio , already no se deje no se deje ya no se deje si le dio pero los kraster pero los С No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siete espíritus, pero ni nueve lo levantabas diciendo que estaba No es espíritu siete, es espíritu siete creo Si, pero ni eso Yo siento que tiene que dar una explicación por algo Corita, corita, vamos a llevar al fallecito Porque él le importa lo que está haciendo No, no, mire, le voy a dar, yo tengo una explicación Es que yo siento que tiene que haber algo Pero usted no deja que yo le explique Porque Viviendo la vida loca y la pobreza Ya me quería ir a la vez Y nosotros ahí esperando que me diga ¿Qué es lo que pasó? Así la va a dormir, piensa bien Siga así Siga así Mire, le voy a explicar bien por qué lo hice Una, como ya le dije Tanto tiempo de no estar en sus brazos Vale Quería sentir Cómo usted se sentía Pero lo otro Era porque No le digo Hasta luego me están dando cólera allá De que ver, de ver De que mejor si quieren Vamos De piñata me quieren agarrar Acá está también No le des piñata Vámonos muchachos No, como si el palo tuviera yo para estar llegando Como fuera a piñata No, es que el sepano Ah, el piñatito No, mire ¿Para dónde vas, pues? ¿Eh? No, pasando yo Caminando andamos Pasando nada más Mira la carita que tiene, pues Ay, para ellos no voy ¿Dónde está el desmayadito? ¿Dónde está? ¿Dónde está el desmayadito? ¿Dónde está el desmayadito? ¿Dónde está el desmayadito? Como gente civilizada, pues Aquí si este es el desmayado, ¿verdad? Ah, por tal, por tal de que Ay, la llame, luego a Rari Bésame Bésalo, pues, besalo ¿Y cómo? ¿Quién no lo pagó? ¿Y cómo yo les iba a pagar Si él no firmó? Ah Que ella no tiene la culpa Si quien tiene la culpa De que nosotros Yo que por eso tengo que no haberles pagado De que nosotros no viéramos Ay, Juan, usted viene ahí a reclamarme a mí La Joaquita andaba así Ay, ay, ay ¿Qué me rosa el caseta que tiene? Ay, se me rompió el caseta Es que mira la pobreza Que nosotros mandamos Es que llame Por eso quiere pago, mire Por eso quiere pago, mire ¿Cómo le voy a pagar? Pues sí, sí, ella no pudo Ella les iba a pagar No pudo la culpa Pero que no Es que hizo la payasada fue él Quiero ver, Juan ¿Quiere ver? Se lo agarran, entra, ve No, hombre, pero no se sentía que Ya no, Juan Mira, pues La Diana, yo estoy totalmente de acuerdo Pero que ella El que hizo la payasada fue él Que se hubiera firmado Mira, no se hubiera pagado Mira, pero como es Por la vez Y nos hubiéramos gozado De las fuerzas de rango Mira, en su cara Se burla, mire ¿Dónde está el desmayado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde otra vez? Ahora recibe No, Dios Es que yo soy macho No soy hambre para andar Le deben decir Como le doy usted cada rato Ah, por eso Por eso le firmó, va Como un macho El voy a firmar Te voy a firmar El divorcio Que lula Cuanceto Vamos a llegar al fondo de esto Yo sé que usted tiene la colita pateada Para partir Yo no soy saco Ni hoy mi papá Yo tengo la colita pateada Porque yo tengo mis razones Como yo soy mío Para lo que yo quiera ¿Y qué lo vas a amenazar? Así que ustedes andan Andan al destafadores Entonces ¿Cómo querían que yo hiciera las cosas? ¿Quién es? Y va, va, va Sí, está bien Nosotros Está bueno Está bueno Nosotros somos destafadores No, destafadores ¿Estafadores? Sí, se le quita la T Solo se pone la E Estafadores Ya está blablabla Le estoy enseñándolo Va, mire pues Está bien No, tenés razón Nosotros somos destafadores Y todo eso Pero ¿Quién andaba ahí? Ay, qué Va, pues Diana Divorciémoslo, pues Ya estoy en la hora ¿Y a la hora, qué? Yo me quiero Divorciémoslo A la hora A la hora A la hora Ah, pues Búsquenle abogados, pues Búsquenlo Búsquenlo Sí, pero ya no Porque hasta yo Yo eché cuenta Que hasta yo Buscando medicinas Para curar Ay, es que se confunde Más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo juega Solo juega Andan al destafadores No, 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 no No, no, no Por tu culpa No los pagaron a nosotros Y vos crees que bien Pero yo ando listo, Dios Y si ustedes no les pagaron ¿Qué? Yo ando listo Ah, si andan listo Pagarlos entonces No, Dios Paguenos ya, pues Nosotros lo que necesitamos Es cuero de rana Si comprar cancetines Quieres, vaya Y hay Frillalito Eso, por achar Eso, necesito también Para comprar cancetines ¿Cómo quieres que yo Les voy a pagar? ¿Dónde están, mi chico? Si yo no los he contratado Los contrató a ellos ¿Dónde están, mi chico? ¿Dónde están, mi chico? ¿Dónde están, mi chico? Ah, no me interesa Controles el cuero de rana Puee, puchica ¿Se está distrayendo Lo que está haciendo? Pisto, pisto, pisto Oiga, pisto, pisto, pisto Por tu culpa no los pagaron Eso, mi chico Y vos crees que nosotros Y candela ese boludo ¿Vos crees que nosotros Puedes, pisto, pisto Pisto, pisto Nosotros Te voy a agarrar de la camioneta No, 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 no ¿Y para qué te van a pillar? No me agarre de la camioneta Te voy a dar No me agarre de la camioneta Vaya, esa, como hombre Como...